Los peores pastelitos para poner en la lonchera de tus hijos según Profeco. Con el regreso a clases, la Profeco ha analizado 25 marcas de pastelitos empaquetados, que en promedio contienen 15.4 gramos de azúcares añadidos, equivalentes a más de 3 cucharadas cafeteras de azúcar. Y aunque la mayoría de estos productos son perjudiciales para los pequeños, las 3 marcas que destacan por su alto contenido de azúcares y calorías son las siguientes. Napolitano. Este pastelito de pan vainilla con saborizante de naranja, relleno y cubierto de chocolate aporta un total de 244 calorías por porción. Contiene 6 gramos de grasa y 25.7 gramos de azúcares, lo que equivale a más de 5 cucharadas de azúcar por pastelillo. Su consumo frecuente puede incrementar el riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Dálmata. Se trata de un pastel con sabor y relleno de chocolate, con cobertura blanca y chispas de chocolate. Este pastelito aporta 232 calorías por porción. Contiene 11.1 gramos de grasa y 21.6 gramos de azúcares, siendo uno de los productos con mayor contenido de grasas entre los pastelitos evaluados. Freshly's Balonazo. Este pastel con relleno cremoso ofrece 223 calorías por porción. Contiene 6.3 gramos de grasa y 25.1 gramos de azúcares, casi 5 cucharadas cafeteras de azúcar. A pesar de ser uno de los pastelitos con menos calorías en la lista, su alto contenido de azúcares lo convierte en una opción poco saludable para incluir en la dieta diaria de los niños.